Un día desperté como todas las mañanas, y pensé, ¿qué pasa si les dijera a todos mis suscriptores los mayores secretos para ser un pro en Ohio? ¿Tendría una comunidad de pros? ¿Por qué no? Enseñémosle los secretos para ser el más pro de Ohio. Volverse flaco, que ayudará muchísimo en PvP, ya que eso nos hará ir más rápido, y como seríamos flacos, a las varas les costará más trabajo impactarnos. Hay algunas personas que gastan su dinero como locos, y nunca tienen suficiente dinero para comprar una buena arma. Y un pro siempre tiene dinero suficiente para comprar armas en caso de guerras o que alguien te esté molestando. Por eso siempre ten algo de dinero ahorrado por si en algún momento tienes que comprar una arma buena. Un pro siempre ahorra su dinero. Traer mucho y saberse los valores. Esto es muy importante porque así podrás tener cada de las mejores skins. Naturalmente yo empecé con la Mítica, y ahora tengo más de 13 legendarias. Venga, pa, 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 toma, toma. Creo que me acaban de encerrar. Ya pagué la fianza. Lo que les decía, no se metan en problemas innecesarios. Lo único que hará esto es que pierdan dinero y objetos. Si ven a alguien que es más pro de ustedes, no se metan con él. Seguramente terminará trágicamente. Y para conseguir el último consejo, se lo preguntaré a una de las personas más pro que han existido en Ohio. Señor Dinamarca, Señor Dinamarca, ¿me podría dar un consejo para ser muy pro en Ohio? Claro que sí. Farmear dinero para tener mucho dinero acumulado en Ohio. Así entrar a los mejores clanes y ganar mucho money. ¡Oh, qué sabias palabras, Señor Dinamarca! Espero todos estos consejos les hayan servido. En especial el del... ¡Señor Dinamarca! Si quieres más tips para ser pro en Ohio, suscríbete. Siempre hago videos de este tipo dando tips. Y si ya estás suscrito, deja tu like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y ya sin nada más que decir, me despido. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!